Y Luffy se pone a interrogar a los zombies, y cuando pregunta por Nami y los demás, que no pueden hablar por las reglas, pero después... Y que se ganan otra paliza, y nuestros protas se van a la mansión, y aparece un tipo raro y el capi... Y este pide que derroten a una persona que le robó su sombra, y es Gekko Moria, y Robin nos dice que es... Y también que hay varias personas en la misma situación, y también dice que ustedes serán los siguientes, y Franky llora, pero Sanji... Y Luffy dice, si nos busca, nos encontrará, y en la mansión que los demás son acorralados... Y Huckback ya no le importa, y nos dice porque ya va a comenzar el ataque nocturno, y Absalom llega al cementerio y levanta a los zombies, pero estos... Y que comienzan a lavarlo, mientras vemos varios fantasmas que comienzan a reunirse y aparece Perora... Y también vemos a Moria, y en afuera comienza a llover y vemos una vela, y el tipo nos dice que... Lo que la convierte en el barco pirata más grande del mundo... Y en eso comienza a sonar una campana... Y también vemos...